Maric Zavalli contó cuál es la insólita de juguetes que tiene en su casa. Maric Zavalli se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando reveló cuál es la increíble colección que tiene en su casa. Fue en LAM donde la panelista reveló a corazón abierto, mientras la gente estaba en el casino, yo ganaba ositos de peluche. Me encantan. Te juro que yo gané osos espectaculares. La verdad es que en este momento estoy pensando qué hacer con los osos. Tengo muchos osos, los tengo en un sector. Tengo que hacer terapia con el tema de los osos porque cada uno tiene un significado, comenzó. Y continuó, regale varios peluches inmensos. Los tengo a todos en una caja. Cabe recordar que hace algunos días Maric Zavalli apuntó fuerte contra Carmen Barbieri tras las fuertes críticas que recibió por la conductora. La gente no cambia. Hay cosas que no se hacen jamás, aunque no te banques a alguien. Si tiene tanto código, a veces, hay que cerrar el pico, lanzó filosa la panelista de LAM contra la madre de Federico Bal. Pero eso no fue todo porque decidí ir por más. La modelo confesó, si yo leo algo, que sé que te va a arruinar en muchos aspectos. Lo voy a decir, no porque soy buena gente. Yo no se lo voy a perdonar nunca en la vida. Aunque haya cambiado. La pasé mal mucho tiempo, y me hizo mucho daño a mí como persona. Yo no se lo voy a perdonar nunca en la vida, aunque haya cambiado. La pasé mal mucho tiempo. Y me hizo mucho daño a mí como persona. En mí no pasó el tiempo, y sí fue muy hiriente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.